Un bloque de más o menos 0,1 kg se encuentra en un disco de 20 cm de diámetro. O sea que el radio es 10 cm, pero como un metro. Que gira con una velocidad angular de 4 pi radianes partido segundo. Calcular el coeficiente de rozamiento para que el cuerpo, situado en el borde del disco, no abandone la superficie. Fuerzas que actúan. La fuerza centrípeta. ¿Es la de rozamiento? Hacia afuera. La fuerza centrípeta que se vaya para afuera y para que no se caiga la fuerza de rozamiento tiene que ser igual. Fórmula de la fuerza centrípeta. Es la fuerza centrípeta. La masa por la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. O la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Vale? Y la fuerza de rozamiento es mu por n. Aquí la n es m por n porque es horizontal. Y ahí tiene que ser igual a h. Entonces, cuando hay movimientos circulares es distinto. La suma de toda la fuerza tiene que ser igual, no a la masa por la aceleración. A la centrípeta. Tiene que ser igual a centípeta. Entonces, aquí la fuerza que hay, la fuerza de rozamiento. Mu por m por g. Tiene que ser igual a m por el radio al cuadrado por el radio. Mu por 0,1 por 9,8 igual a 4p. Todo al cuadrado por el radio. Uy, yo que estoy calculando. Ah, me he puesto 0,1 por la cara. Por la cara. Por la cara. El riquillo. Tan nervioso desde que están y son amigos. A ver, así te quedes muy igual. A ver. Me... Pero, pero, pero... Me... Me... Pero, pero... Me... Te quedes muy bien. A ver. ¡Muchas el visionario! A ver, tehibimos el viento.